El tiro libre entonces va con la artillería aérea, el conjunto visitante, centro del corazón de Hilaria. ¡Ven el cabezazo! ¡Gol de Guadalupe! Gol de Guadalupe, no alcancé a divisar quién remató allí, pero dio el rebote. Abraham Rearte, luego del cabezazo de Cocole Desma allí. Y apareció el jugador de Guadalupe para conectarse a ver el marcador. Torro, a los 23, está ganando la visita, 1 a 0. El Tutagome era el que había convertido finalmente. Tomó el rebote. El oriundo de Chapelli está ganando ahora por 1 a 0 el conjunto de Guadalupe con gol del Tutagome. A los 23.